¡Vos atelando, Olímpica! ¿Qué ha pasado después de un año de la muerte de Dioma de Díaz? Una soledad inmensa, una soledad que desde el 22 de diciembre del 2013 yo creo que no se me va a quitar nunca, Dalia. Ha sido muy duro. Se fue la persona que era mi motor de vida. Se fue la persona en la que confiaba, la persona que me daba como ese ánimo de seguir adelante. En este momento me siento derrumbada, pueda que no derrotada, pero sí derrumbada sin él. Ha sido muy duro, Dalia, muy duro. Un año de nostalgias, un año de situaciones difíciles. Una mujer como usted que estaba acostumbrada a estar con el cacique de la Junta en las buenas, en las malas, en las fiestas, en las no fiestas, donde quiera que sea, uno siempre admiraba a esa mujer Consuelo que estaba pendiente de ponerle, limpiarle la cara, quitarle el sudor, echarle la loción, hacerle de todo. ¿Qué es lo que hoy más extraña de toda esa época al lado del cacique? Todo eso, aparte de eso, extraño el hombre, el papá, el amigo. El hombre con el que usted cuenta todas las noches, con el que usted cuenta cuando se siente sola, cuando se siente triste. Extraño los abrazos, sus besos, extraño su esencia. Extraño obviamente todo ese correrín que teníamos de vida, llevarlo a la clínica, tenerlo cuidado. Quería que él se sintiera amado porque era eso para mí, Dios, mi amor. No lo hacía para que nadie me viera, lo hacía porque era mi amor, porque yo era orgullosa limpiándolo, porque era orgullosa viéndole que su camisita estuviera bien. Yo quería que él se sintiera así, bien. Eso, todo, todo, Dalia, todo lo extraño. Es la hora que no puedo escuchar de pronto la fanfarria del conjunto. Eso me mata. El CD, es triste decirlo, pero lo mandó a apagar el radio cuando está en la camioneta, pues no doy para escucharlo. ¿Por qué? Porque son los recuerdos de toda una vida. Desde pequeñita luchando tanto por él, pues Dios me lo dejó siete años, que lo disfruté como esposa, pero fueron los mejores años que Diomedes me pudo dedicar. Bueno, Consuelo, ha sido un año de polémicas, de muchas situaciones que se han presentado alrededor de la familia de Diomedes, de los hijos, de las mamás de los hijos, alrededor suyo. Pero, ¿qué ha pasado con toda esta situación? ¿Cómo, qué podemos contarle a la gente hoy en Colombia de cómo va el tema de la situación de toda la familia de Diomedes? Bueno, Dalia, le digo lo mío, ¿no? En mi caso, pues sigue igual, se abrió una sucesión en la cual estamos esperando que dicten, que haga sentencia a un juez. Pues desafortunadamente han estado los jueces en paro, entonces pues esto acarrea como que mi situación sea más precaria. Pero pues Diomedes, en eso me decía, mami, cuando hay un problema y uno está vivo, tiene que dar solución. Mi solución que ha sido aferrarme, pues, a José se queda teoradaza, como él me lo dijo, siempre. Aferrarme a gente como usted, Dalia, que siempre me ayudó y le doy gracias, de verdad, porque he sido de las pocas personas que en vida estuvieron en el apartamento y que la recibió con mucho cariño y que después de su muerte no ha cambiado. Han sido contadas con los dedos, pero a todas estas personas que me han ayudado, les doy las gracias, porque, verdad, sí, he tenido momentos que he dicho, Dios, ¿por qué no me llevo a mí? O sea, yo sé que mis hijas no estarían aguantando tantas necesidades si yo me hubiera muerto y Diomedes estuviera vivo. Es triste, es triste que llegue así, yo quiero morirme, este, Diomedes, pero desafortunadamente a veces, Dalia, uno desfallece tanto, yo no sé por qué, si Diomedes tenía tantas cosas por vivir todavía que no merecía morir. ¿Qué es lo que más recuerda usted, por ejemplo, cuando salía un disco de Diomedes Díaz? Normalmente todos los años, en diciembre, era el disco de la fiesta del año y Diomedes, acá un adelanto siempre para esta época. Es más, el pasado 19 de diciembre fue exactamente el día en que salió la última producción de Diomedes Díaz. Hoy, cuando, exactamente fue el 19, hoy cuando estamos recordándolo por un año de su fallecimiento, ¿qué se siente? Uf, un desconsuelo, esto no es Navidad, no va a volver a ser Navidad, no hay, perdónenme si llego a ofender a alguien, pero no siento que haya folclore, él me enseñó a amar su vallenato y todo, pero siento que como que la alegría de la Navidad para Valledupar y para Colombia era esperar el CD de Diomedes, pues no tenerlo ahorita es recordar cada momento, cuando estábamos grabando su CD, cuando salía y me decía, mami, la vida de artistas dura, no les gusta ni la manera de vestir, para bolas, para bolas, es recordar, José Canté Bonito, es recordar, ¿a quién voy a saludar? Yo le voy a saludar gente mala, mi CD, todos son buenos. Es recordar que llegábamos a nuestro cuarto y me decía, mami, Canté Bonito, mami, me siento orgullosa, ¿quieres? La esposa y un artista de verdad, sí, soy un artista de verdad, de esos como Michael Jackson, entonces eso da nostalgia, Dalia, nostalgia porque saber de que ahorita no lo tenemos, de que no hay un CD que lo respalde tampoco, pues es más dolor, más tristeza. Bueno, Consuelo, ¿a quién admiraba a Diomedes Díaz? Ya que usted menciona el tema de los artistas y que un Michael Jackson, ¿a quién admiraba? Usted que vivía con él, dormía con él, era su confidente, su compañera en los últimos años de vida, ¿a quién admiraba a Diomedes que decía, oiga, este disco me lo escucho, me lo quiero cantar o quiero compartir un escenario con tal artista? Bueno, a nivel Colombia le gustaba Poncho Zuleta, eso no había que discutirle, era Poncho Zuleta, tanto era así que cuando yo me venía de Valledupar para Bogotá me decía, me cantaba, voy a vender la casita, voy a vender la casa porque la gente me pregunta, la casa de Poncho Zuleta, y siempre en nuestras correrías a la madrugada escuchaba a Poncho Zuleta y a nivel internacional le gustaba y pues como que se identificaba mucho con Michael Jackson, decía, hombre, ese hombre va a vender, vende más muerto que vivo, así voy a ser yo, mami, cuando me muera voy a vender más muerto que vivo, para bolas y yo, y tú sí hablas, entonces le gustaba mucho la música de Michael Jackson, le gustaba Elvis Presley, e inclusive al señor Mazorra le decía, mándeme los CDs de Michael Jackson, Elvis Presley, porque como que le gustaba, me pidió en una ocasión, le dieron un video de Elvis Presley donde como que narra toda la consecuencia de su vida, y él decía, mami, empieza desde ya, hacerme videos de casa, para que cuando yo me muera, tú hagas eso mismo, que hoy en día venden de Elvis Presley. Eso te da plata, mami. Entonces era eso. Bueno, usted acaba de mencionar algo, dice que Diomedes decía que después de muerte iba a vender más, ¿con qué ha pasado? ¿Qué ha pasado musicalmente con Diomedes Díaz después de un año de su muerte? Bueno, Dalia, si algo yo no sé, es de música, ¿no? Eso se lo dejo a los expertos, de pronto a José Sequeda, que sabe más de su vida musical, el señor Mazorra. Para mí, siento que se ha vendido la música de Diomedes un 100%, porque usted sabe que el seguidor de Diomedes es el seguidor que compra un CD original. El seguidor de Diomedes es tan fanático que en su entierro, por ejemplo, vimos que todo el mundo compró su CD, entonces para mí, siento que Diomedes tuvo voz de profeta en esos momentos, ha vendido más, ha vendido igual, porque en vida también fue el único artista colombiano que vendió más de un millón de copias, sacando un CD como título de amor, como Canta conmigo, entonces siento que es un ícono, que se fue un grande folclore vallenato, eso no lo tenemos en discusión creo que con nadie. ¿Cuál fue el momento más difícil al lado de Diomedes? Como pareja, muchos, muchos, Dalia, sobre todo cuando se enfermaba, era increíble. Muchas veces de novios, también me tocó salir corriendo de un hotel y llevármelo para la clínica, Dalia. Su tensión se le subía, llegamos a una clínica a escondidas, todo eso, porque a él le daba miedo su escándalo, un escándalo que armara, pero todo el mundo le iba a decir, eso no fue por esto, eso fue por algo más. Entonces siempre en sus momentos de salud, cuando yo lo veía enfermo lo primero que era llamar a Rafael Santos y llamar a José Sequeda. Esto le pasa a Diomedes, llegámonos para la clínica. De hecho, Diomedes andaba con dos maletines de medicina, que no eran ni siquiera recetadas, pues. Diomedes, de hecho, cuando Diomedes se va a vivir conmigo, yo empecé a decirle a los médicos, no, a Diomedes me empiezan a hacer exámenes de sangre y exámenes de todo para que lo receten, no lo vamos a seguir receteando porque él llamaba, vea, doctor, me siento así, así y tome, tomes esto. Entonces no, empezamos a recetarlo y a controlarlo médicamente y por exámenes médicos. Entonces para mí lo más difícil siempre era vivir y verlo en la clínica, porque yo sé que él sufría estando en la clínica, muchas veces usted también lo vio y era pues angustia estar con sus seguidores, estar en sus tarimas, todo eso para él era lo más importante y para mí era lo más difícil verlo en una clínica. ¿Cuál era el color que le gustaba a Diomedes? Porque uno veía a Diomedes con todos los estilos, colores, además, digamos que su vestuario siempre fue muy particular en tarimas, pero ¿cuál era el que no podía faltar en su ropero? El blanco y el negro, le gustaba mucho, el que no podía ver era el café, el café, lo odiaba, lo odiaba. De hecho, la última presentación se vistió de caquis, yo le mandé una camisa color caqui que parecía candela y unos tenis Luis Vitón, cafés, y se puso histérico con Diego, yo no voy a poner eso. Y entonces lo quitó y salió con la camisa por fuera del pantalón y todo, y yo digo, ve, la nena lo que me manda, una camisa caqui, ¿de cuándo acá yo me he visto así? Entonces se iba, yo no fui a Barranquilla con él, entonces se despeinó todo, yo llegué al día siguiente, él me decía, mami, yo le dije, papi, ¿tú por qué te despeinaste tanto en ese concierto? Mira, mami, porque tú eras la que tenías que ir a peinar y arreglarme la camisa, mami, pues no me tienes acostumbrado a eso. Bebé, ¿por qué no fue usted ese concierto? Dalia, porque lo que usted dice, la última canción, el lanzamiento del disco sale el 19 de marzo, el 19, perdón, de diciembre, sale. Yo me venía de fiesta en fiesta y estaba súper contenta, pues fue un disco, o sea, como pulcro, fue un disco donde salió su voz linda, un disco tan limpio que estaba súper contento, llevaba trasnochando todos los días, yo tenía también las niñas en Valladolid. Y pues para nadie es un secreto, que uno tiene que ser esposa, tiene que ser mamá, tiene que ser ama de casa. Dios me decía, iba a presentarse en Barranquilla, pero volví a llegar a Valledupar, entonces yo dije, yo me quedo con las niñas, comparto con las niñas, descanso y le arreglo su ropa. Además, nosotros nos casábamos cuatro días después, dos días después, entonces estábamos arreglando también las cosas del matrimonio, yo dije, yo aprovecho, descanso y mañana llego y sigo atendiéndolo a él. ¿Cuándo se casaban ustedes? El 26 de diciembre. Bueno, pero Consuelo, hoy lo recordamos, lo extrañamos muchísimo en el folclor vallenato y la invitamos aquí a través de Olímpica Exterior justamente para que usted nos cuente cómo ha sido ese año de su vida sin Dios me diría. Como le digo, ha sido el peor momento de mi vida, yo creo que de aquí para adelante Consuelo no vuelve a tener una risa sincera, alegre, no. De pronto me río, pero nadie sabe cómo tengo mi corazón, cómo estoy por dentro. Consuelo Martínez no va a volver a tener una ilusión. Tengo tres niños que han sido la herencia más linda que me dejó, Dios me dice, pero no va a volver a tener una ilusión, porque era mi ilusión, era mi sueño, era mi motor para todo. Dios lo tenga, su santa gloria. Y desde aquí quiero que él sepa y él lo sabrá, que fue el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hombre del mundo, por el cual luché tanto y gracias a Dios permitió que fuera su esposa. Y le doy gracias a Dios. Hoy en día le doy gracias a todos ustedes que le están haciendo y rindiendo este homenaje tan bonito a un artista tan grande que le dio tantas, tantas alegrías a nuestro pueblo colombiano y al mundo entero. Traspasó fronteras, llevando su valle, llevando su canto. Y lo que más sabía hacer, lo que mejor sabía hacer era cantar. Llevándose al mundo entero. Gracias a todos por ese homenaje tan bonito. Y le pido que nunca lo olviden y que en una oración en esta Navidad se la manden al cielo por su alma, por su descanso eterno. Pido también que ya paren un poco las peleas, las discusiones. Ha sido muy duro perderlo, como para ahorita estar viviendo más problemas y más discusiones entre familia, porque nadie puede negar que somos familia. Entonces ya paren todo eso, que ha sido mucho, mucho más grande la pérdida que tuvimos con él, como para que ahorita se desgasten peleando por algo que no vale la pena. Hablando de los hijos que tuvo con Diomedes, con Suelo, ¿cómo están los niños? ¿Qué edad tienen ya? ¿Están en el colegio? ¿El cadete que hay de la vida de él? Cuéntanos cómo es ese entorno que dejó Diomedes a nivel familiar en estos últimos años. Bueno, esa es otra parte del duelo. Es muy difícil, por ejemplo, cuando Catiusca, que tiene tres añitos, Diomedes se muere y ella todavía no habla. Pero ahora dice, sale al balcón y dice, papi, vena, vena, papi, ¿dónde estás cundido? Vena. Entonces uno de mamá, ¿qué le dice? Sí, tu papito está en las nubes, mami, pero le duele a uno porque sabe que no va a venir. El otro día, por ejemplo, estaba llorando yo y me dice Carmen Consuelo, que tiene ya, va a cumplir cinco años y me dice, mami, ¿por qué estás llorando? Entonces le dije, mami, ¿por qué extraño a tu papá? Una niña de cinco años, por Dios, y me dijo, mami, no lo extrañes. Yo no lo extraño. Mira todos los recuerdos que él nos dejó. Aquí están todas las fotos de mi papi. Y mi papi nos está viendo desde el cielo. Entonces es ver que a esas niñas también les hace mucha falta a su papá. Es ver a Freddy José metido en un cuarto llorando. Es ver el Instagram de Freddy José y decirle, papá, me hace falta hoy. Quiero ese abrazo, quiero la bendición de usted cuando me iba a estudiar. Entonces es saber de que yo de pronto hago el papel de mamá. Creo que son pequeñitos y que Freddy José siendo grande extraña a su papá. ¿Quién quedó, digamos que como a cargo de la familia? El cadete ha tenido que de pronto asumir ese papel, madurar un poquito rápido. ¿Qué ha pasado económicamente con la familia, Consuelo, si todavía no se ha resuelto el tema económico que es tan importante? Porque usted le dedicó toda su vida a Diomedes y dependía económicamente de él. ¿Qué ha pasado con el cadete? ¿Tomó ese papel de líder en casa? ¿A usted le ha tocado sola? ¿Qué ha pasado? Pues me ha tocado sola, sí. ¿Cuál es la cosa con Freddy José? Obviamente pues el orgullo de la mamá de que salga bachillera, él estaba estudiando. Entonces me toca retirarlo de estudiar. Obviamente en octubre me tocó retirarlo porque no tenía para pagar suspensión ni su ruta. Las niñas este año no estudiaron. Entonces económicamente obviamente he estado, digámoslo, alcanzada. Pero he tenido cinco personas, José Sequeda, Teodora Daza, Dalia Bernal, Álvaro Álvarez, La Negra Candela, que me han ayudado mucho. Que si hoy estoy mal, los puedo llamar y sé que puedo contar con estas cinco personas. Me duele, había muchas personas en la vida de nosotros cuando Diomedes he estado vivo. Pero ahorita les quiero dar las gracias inmensamente a estas personas que sé que no cambiaron con Consuelo Martínez. Después de estar con Diomedes y Diomedes muerto, mucha gente hizo a Consuelo Martínez a un lado cuando la tenían en un pedestal. Le agradezco de verdad inmensamente a esta gente que no ha dejado que mis hijos pasen de pronto una noche sin comer. Son ellos quienes me han ayudado. Son ellos quienes me han permitido que mi hija no tenga de pronto un seguro social, una EPS. Y les doy gracias de verdad. No tengo con qué de verdad pagarlo. Gracias. Ha sido invitada Consuelo ahorita cumpliéndose un año del fallecimiento de Diomedes. ¿Algún homenaje? Bueno, José Sequeda me dice que ahoritica se le va a hacer un homenaje, se le va a hacer una misa en la plaza. Se van a llevar unos mariachis, se le van a hacer unos honores en la tumba. Entonces, por parte de José Sequeda sí he sido invitada a todos los actos y pues allí estaré. Igual llevo rato que no veo la tumba y pues quiero verla. Bueno, a propósito de la tumba, ustedes, este año hubo por allá un saqueo en la tumba de Diomedes Díaz y se tenía previsto que le iban a cambiar de cementerio en Valledupar. ¿En qué quedó el tema? Bueno, Dalia, es algo muy complejo este tema. Usted sabe que antes de un año no se puede retirar o exumar a Diomedes. Entonces, sí, se habló de la seguridad, se habló de ponerlo en un sitio mejor. ¿Por qué, Dalia? Porque él quería, eso me lo pedía en vida y se lo pedía a mucha gente. Yo quiero que me hagan una especie de capilla, yo quiero que me hagan un embalsamen. Es más, él quería que lo enterráramos haciendo el ademán que él tenía con mucho gusto. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo iban a arreglar para la taul, a mí me pareció como algo terrible ponerlo de esta manera. Entonces, pues, fue algo que no le cumplí, pero él quería eso. Quería que lo pusieran así, que todo el mundo lo recordara con su ademán, de con mucho gusto. Que hubiese una especie de capilla, que sus seguidores tuvieran donde sentarse, que sus seguidores tuvieran aire porque él sufría de calor. Entonces, decía, mami, con esos calores nadie va a verme, mami. Entonces, les pones la música, mándale poner todo eso. No te vayas a ir para Bogotá y me haces aquí botado en todos estos calores. Entonces, es como querer hacerle eso. Pero, aunque ha sido complejo, obviamente, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, obviamente, con Rafael Santos. Y, pues, todos sus herederos a ver en qué quedamos. Pero todavía no hay nada cierto, Dalia, que lo cambiamos de cementerio. ¿Va a ver la novela? Uf, imagínese. Sí, estaba feliz con su novela. Hasta decía, mami, tienes que regalarle un televisor a mamá, para que lo vea con todo el barrio, allá, y llevarles bastante café. Esa novela no la tenemos que ver. Ahora lo haré sola, con él en el cielo, pero recordándolo mucho, Dalia. Usted tiene un diario que le ha escrito a Diomedes del momento en que Diomedes murió. Y nos estaba, estaba yo viendo el diario. Y, bueno, ¿por qué no me lee un pedacito por ahí de ese diario? Porque usted todos los días le habla a Diomedes Díaz con este que le hemos denominado el diario de consuelo. Sí, Dalia. Pues, es que todas las noches, pues, obviamente, uno con su esposo habla, confiesa cosas de lo que le pasa en el día. Y, pues, yo lo sigo haciendo en este cuadernito. Es duro, ¿no? Por ejemplo, cuando él cumple tres meses, le digo, que cada día y cada noche que pasa al saber que no estás conmigo, te extraño más que nunca. Y se me viene el recuerdo del momento en que me despedí. Que te di un beso y te pasé la mano sobre la cara. Y te di la bendición del Señor, que fueras derechito al cielo. ¿Sabes? Siento mucha admiración por ti y orgullosa de haber sido tu esposa. Ser parte de un verdadero hombre que luchó y trabajó en la vida, contra viento y contra todo. Viajando, con o sin cansancio, para cumplir siempre su deber. Por todo eso fuiste para nuestros hijos y para mí nuestro Rey. A ellos le dejas el ejemplo de rectitud y disciplina para cumplir sus metas. En la distancia miro hacia el cielo y con lágrimas en mis ojos te pido que intercedas ante Dios. Para que pronto volvamos a estar juntos. Fuiste mi felicidad. Y sin ti no quiero nada. Te quiero para toda la vida. Te amaré por siempre, mi amado esposo. Bueno, Consuelo. Unas palabras bastante, bastante motivas. Y sé que mucha gente que a esta hora está escuchando Olímpica, pues está sintiendo la nostalgia que... O parte de la nostalgia que puede sentir una mujer como usted hoy, cuando se recuerda el año de la partida de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Consuelo, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar con nosotros aquí hoy a través de nuestra página www.olimpicastereo.com.co Hoy, cuando recordamos al cacique, un 22 de diciembre del año 2013, sobre las 5 de la tarde se conoce la noticia en todo el país de la muerte del más grande, del inmortal Diomedes Díaz. Gracias, Consuelo, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de pronto expresar un poco de mis sentimientos, de la lucha que ha sido estar sin Diomedes. Gracias por el homenaje tan bonito, Dalia, que usted siempre le ha rendido a Diomedes en vida y ahora muerto. Gracias por no dejarlo solo. Gracias a todos sus seguidores por tenerlo en sus corazones, por no apartarlo de sus oraciones. Y en estos días de Navidad les pido una plegaria por Diomedes para que su alma esté descansando en paz y para que dejen de pelear por tanta cosa que no hay necesidad. Gracias a todos. ¡Gózate la Olímpica! ¡Oyela! ¡Sí! ¡Gózate la Olímpica! ¡Escúchala! ¡Sí! ¡Gózate la Olímpica! ¡Oyela! ¡La vida es un goce! ¡Qué rica la vida! ¡Cuándote la gozas! ¡Gózate la Olímpica! ¡Gózate la Olímpica!